Muy bien y llegó la hora de poner a prueba al Scion TC 2014, ponemos en primera y arrancamos. El Scion TC tiene 179 caballos de fuerza, este motor 2.5 litros está acoplado a la transmisión manual de 6 velocidades, la opcional sería la transmisión automática con los paddle shifters, esta transmisión automática Scion la ha mejorado porque los cambios de marcha se efectúan mucho más rápido que antes. El precio básico de este vehículo está por debajo de los 20 mil dólares, algo que encontramos muy bien, 19 mil 210 para ser exactos, tiene o viene con tracción delantera, por eso la desventaja con respecto a uno de sus hermanos, el FRS y estamos dando algunas curvas aquí como para probar un poco el comportamiento del carro, notamos un poquito más de estabilidad, hay mayor rigidez, eso es una de las cosas que trabajó Scion, mejorar la rigidez del chasis para dar ese feeling de más deportividad y lo ha logrado, se siente mejor el carro. La aceleración desde la arrancada me gusta, se siente viva, eficaz. Este carro logra rebasar más o menos de 0 a 60 millas por hora en un poco más de 7 segundos y fracción, que es bastante bueno considerando el tipo de carro que es. La verdad que no me disgusta para nada, ahora mismo estoy en 100 millas por hora, el carro responde muy bien, me gusta la aceleración e incluso desde bajas revoluciones, la respuesta es muy pero muy rápida. y aquí vamos, es el Scion TC 2014, definitivamente para aquellos que quieren un carro con un estilo moderno, contemporáneo, deportivo, por debajo de los 20 mil dólares, este de transmisión manual de 6 velocidades realmente me ha impresionado gratamente, como para tener muy en cuenta. Muy bien, estamos llegando al final de la prueba de manejo del Scion TC 2014, la verdad que las impresiones han sido bastante gratas, me ha gustado la transmisión manual, la aceleración desde bajas revoluciones, es un carro que puedo decir es divertido de manejar. La dirección también muy comunicativa, como lo manifesté anteriormente, me gusta como responde y de verdad tengo que decir que Scion ha hecho notable lo que fueron sus mejorías para el 2014.